Mi nombre es José Mendoza y soy parte del grupo que está aquí a mi lado con Ana Avilés. Sé que Ana Avilés tiene algo en mente y es hacer grandes cosas para la sociedad. Por lo tanto yo pienso que todas estas personas que están aquí están en camino a eso. Además de hacer dinero, es ayudar a la sociedad a echar para adelante y que aprendan cómo sustituir para su familia. Por lo tanto déjense enseñar, no le robe las bendiciones a todas estas personas que quieren enseñarles a ustedes. Así que éxito a todos y gracias por escucharme.